Para nuestra familia Bomberil, hoy es un día muy triste, ¿no? Así como está el día. Un día, bueno, esto ocurrió hoy a las 3 de la mañana, tengo entendido. Bueno, sí. Lucas se descompuso ayer, tipo de 16 horas más o menos. Se descompensó acá en el cuartel y bueno, fue trasladado por los compañeros al hospital. Luego del hospital de aquí, Enrique Carrosi, fue trasladado a la ciudad de Río Cuarto, a una clínica ahí privada de Río Cuarto. Y bueno, entró en terapia y bueno, anoche, o sea, hoy a la madrugada, a las 3 de la mañana, comunica su deceso. Podemos confirmar que ya está, sus restos son velados ya en Sala Sellal. Sí, en este momento está arribando a la Sala Sellal. Ya está allá en Vicuña Maquena. Así que bueno, estamos viendo el horario de sepultura, nada más. Nosotros recién hablamos esta mañana, cuando le entramos a las noticias, que nos enviaste el mensaje. Hoy un día especial, porque también Luca, hoy es el día del Cama Agrógrafo y Luca también tuvo la suerte de trabajar en los comienzos de BTV. Justamente fallece un día de esto, ¿no? Pero ¿cómo se recuerda a Luca Gallardo? Bueno, Luca va a perdurar siempre. Siempre aquí en el corazón de todos los bomberos, creo que en nuestra comunidad también va a ser recordado como los grandes, ¿no? Como fue Don Neville Rattaro, como lo fue Tuti Sarrea, Rubén Ortiz, ¿no es cierto? Tanto que lucharon y pusieron el alma aquí en esta institución. Así como lo estaba haciendo Luca día a día, con su enfermedad al hombro, ¿no es cierto? Esa mochila que él llevaba. Pero bueno, él va a ser recordado con alegría como era él. Creo que cuando ya lo juntemos con todos los chicos, seguramente va a ser eso. Tal vez va a ser duro para cuando los convoque la sirena, ¿no? Llegar y que él ya no los reciba. Pero bueno, la vida continúa y tenemos que estar al servicio de la comunidad. Y además también, lo contamos hoy, hacemos un poquito de historia. Yo hacía un poquito de historia en cuanto a los cuarteles que en la provincia de La Pampa él ha sido uno de los iniciadores para que en algunos pueblos haya justamente un cuartel de bomberos a través de Lucas Gallardo. Sí, como vos decís, él fue fundador de seis cuarteles en la provincia de La Pampa. Fue el que dio los puntapiés inicial en Alta Italia, Embajador Martínez y otros cuarteles ahí de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Así que él realmente es un chico, digamos, que realmente se entregó en la vida, digamos, aquí en tierra, lo dio todo. Y aquí mismo justamente en Maquena deja a su esposa y su pequeña hija, ¿no? Sí, bueno, Vivi y Valentina, ¿no? Que eso va a ser, digamos, de ahora en más para nosotros, digamos, la parte más dura, ¿no? Enfrentarla tanto a Vivi como a Valentina para cuando nos toque venir acá al cuartel en el toque de sirena, ¿no? ¿Cómo va a ser esto por último, Chelo? ¿El sepelio? ¿Va a haber honores? Sí, sí. Nosotros comenzamos una guardia desde ahora en el velatorio y luego en la sepultura, digamos, va a ser llevado seguramente por un móvil de bomberos. Lo sentimos mucho y, bueno, muchas gracias por la nota. Siempre venimos para tratar temas que concierne a bomberos, pero, bueno, esto también concierne a bomberos. Bueno, déjame agradecerte. Bueno, agradecerle a toda la comunidad que se preocupó por Lucas, por toda la comunidad orante, digamos, que rezó. Y, bueno, agradecerle a toda mi comunidad, ¿no es cierto?, por estar al lado de los bomberos voluntarios.